Este es un video que me va a hacer perder seguidores, ganar haters y probablemente terminar como el muñeco este. Pero ¿saben qué? Me come las pelotas. Capo, capa, marmota. Tengo la incómoda obligación de contarte que si le fuiste infiel a tu pareja, no sos más que una persona de mierda. No es una cuestión de género, ni todos los hombres son garcas, ni todas las mujeres son putas. Poco es una cuestión ni moral, ni ética, pido, por favor, que se abstengan por ahora a ese séquito de estudiantes de psicología progres de mierda que te vienen a contar la historia del deseo de lo carnal y de la concha de la lora. Si tanta gana tenés de ponerla todos los días en un agujero distinto, que todos los días otro tipo te coma las tetas, no te pongas en pareja, pajín, pajera. En serio lo digo, ¿cómo pueden naturalizar el hecho de mentirle a la persona que aman mirándole a la cara y después continuar su vida como si nada, boludo? Gente, no tiene sangre en las venas, tiene chocolatada, hermano. Y antes de que salgan a pegarme por esto que expreso, por supuesto que yo fui un cornudo hecho y derecho. Por eso es que lo digo, hijo. La ecuación es muy sencilla, maestro. Si vos querés estar todo el día garchando como un conejo que estuvo en cautiverio, no hay problema, nadie te lo impide. Todos somos almas libres, pero no le mientas a una pobre persona que te está esperando. Hay que entender que para vivir en relación no solamente se necesita enamoramiento. Hay un montón de otros aspectos que también se tienen que sostener y uno de ellos es ser fier la concha de tu hermana.